Buenasera profesores, un honor la presentación que me ha hecho usted el día de hoy. De verdad que bueno, sí tenemos alguna información acerca de lo que ocurrió en Venezuela, pero ya nos encargaremos mañana pues de detallar todo para nuestro público. Bueno, por ahora vamos a destacar que tenemos una temperatura de 9 grados centígrados acá en la región central de Italia, región montañosa además, y de a poco ha ido bajando pues la calidad de la temperatura. Vamos a entrar en materia y tenemos que destacar en primer lugar que el presidente del Senado de Polonia, Tomasz Groszki, reveló que ha recibido una carta con sustancias explosivas y además una amenaza de muerte. Ha llegado un paquete a mi nombre al Senado, abro comillas, se trata de una carta con amenazas de muerte y sustancias explosivas, denunció a través de su cuenta Twitter un hecho que también han replicado diferentes medios de comunicación. El presidente del Senado informó que la carta ha sido entregada a los correspondientes servicios de seguridad y ha expresado su deseo de que el remitente sea detenido a la mayor brevedad. Groszki, quien al igual que la mayoría de senadores está en la oposición del partido gobernante, también aseveró que lo ocurrido es resultado de la industria de la incitación al odio hacia los oponentes políticos. Según reportes de prensa local, el remitente es un guardia forestal y el paquete contenía presuntamente 10 gramos de polvo de nitrocelulosa, además de amenazas contra otros políticos del partido al que pertenece Groszki, Plataforma Ciudadana. Al ser consultado por la identidad del agresor, el presidente del Senado respondió que la policía y la agencia de seguridad interna de Polonia lo saben ya absolutamente todo. Bueno, dejamos por el momento Polonia porque hay más información, está muy en el tapete actualmente el país polaco, pero por ahora nos vamos al acuerdo que se ha alcanzado en Sudán. A un mes del golpe han liderado a Abdallah Hamdok y vuelve a ser primer ministro. Grupos civiles mantienen protestas y rechazan cualquier pacto alcanzado. El primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, vuelve a tomar las riendas del proceso de transición tras un acuerdo alcanzado este domingo con el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército y autor del golpe que lo destituyó el 25 de octubre, mientras miles de personas siguen manifestándose en las calles. En el interior del Palacio Presidencial, delante del cual las fuerzas de seguridad tuvieron que lanzar granadas para calmar y para dispersar a los miles de manifestantes, gritaban no al poder militar, no al poder militar. Los dos hombres han firmado un acuerdo para compartir el poder y prometieron retomar el proceso de transición. Un hecho inédito, una situación curiosa, y ya lo comentaba el profesor Max, que posiblemente haya sido la presión internacional la que haya incidido en esta toma de decisión de compartir momentáneamente el poder hasta que haya un nuevo proceso de elecciones. Bueno, vamos ahora directamente a China, porque este país ha degradado sus relaciones diplomáticas con Lituania en represalia por la apertura de una oficina de Taiwán. Beijing urgió al país báltico a rectificar sus errores inmediatamente y lanzó una amenaza por lo que considera una afrenta a su soberanía e integridad territorial. El régimen de China rebajó, en términos coloquiales, sus relaciones diplomáticas con Lituania a nivel de encargado de negocios, oficina encargada de negocios, esto como una represalia por haber permitido la apertura de una oficina de Taiwán en la región de Lituania. Seguimos más adelante con Polonia. Llegamos de nuevo a Polonia porque se ha denunciado un cambio de táctica por parte del líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en la frontera. El ministro de Exteriores advirtió un nuevo método de presión con los migrantes por parte del régimen del país vecino y admitió que la actual crisis probablemente se prolongue durante algún tiempo. Esto es sumamente grave porque está entrando ya el invierno, viene muy crudo y las personas que están allí probablemente van a morir. Las autoridades de Polonia denunciaron que Bielorrusia ha cambiado de táctica en esta crisis entre los dos países y que ahora lleva grupos más pequeños de personas a diversos puntos en la frontera como para distraer. Esto va a tener que tomarlo en cuenta las fuerzas militares de la OTAN para interceder y defender a las personas que están allí y que corren peligro de muerte. Ya vamos a cerrar nuestro resumen internacional y ahora nos vamos a Viena porque hubo una multitudinaria protesta en Viena contra el confinamiento y la vacunación obligatoria. La protesta, hay que destacar, fue impulsada desde las redes sociales por el partido de ultraderecha FPO pero reunió, sin embargo, a una variedad de sectores de diferentes niveles y diferentes pensamientos o ideología política y que están protestando por las medidas gubernamentales para contener una de las peores olas de COVID-19 en el país hasta el momento. Así que alrededor de 40 mil personas, según la policía, muchas de ellas sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, protestaron este fin de semana en Viena contra el confinamiento general que comienza este lunes en Austria para vacunados y no vacunados. Originalmente era para las personas no vacunadas pero viendo que los contagios continuaban creciendo pues lamentablemente ahora el confinamiento va a ser general. Y cerramos ya finalizando nuestro segmento internacional con notas de Francia porque la justicia en ese país está abriendo un juicio contra el genocidio de Tutsis en Ruanda. Un franco-ruandés es acusado de complicidad en el genocidio de Tutsis en 1994 en Ruanda donde fueron asesinadas unas 800 mil personas. Un informe reconoce la abrumadora responsabilidad de Francia. Bueno, con esta nota de justicia vamos a terminar nuestro segmento internacional del día de hoy invitándoles en el momento y de manera cordial a que se queden en nuestra sintonía para seguir con el boletín de la Radio Pública de Orlando y por supuesto cuando regresemos enterarnos de lo que está aconteciendo en el mundo deportivo con Cristiano Ronaldo, con el reloj regresivo de Qatar y tantas otras informaciones en este boletín informativo de la Radio Pública de Orlando. Regreso con Gilberto Alvarado a la ciudad de Orlando. Adelante.